Aquí tenemos a Ernie. Aquí les voy a enseñar... Aquí vamos a enseñarles a ustedes una verdadera traición. Una verdadera traición entre dos amigos. Ernie, yo nunca pensé que fueras a hacer eso. Está traicionando a Luis Enrique Ernie. ¡Oye! ¡Sí! ¡Me da un grito! ¡Oye! ¡Oye! Aquí tienen a Luis. Luisito, mira que lo que te hace falta a ti es un buen plato de comida. Luisito, mira que lo que te hace falta a ti es un buen plato de comida, Luisito. ¡Oye! Deja la bolilla con el arroz con grill y la carne puerco y cómete un plato de harina bien bueno. ¡Oye! Aquí tenemos a Jorge, el capitán del hospital psiquiátrico. Jorge, dice que la primera prueba de un hombre embarazado te lo hicieron a ti. Dio negativo. Miren esto. Dio negativo. Oye, cuando vamos a jugar pelotas acá. Yo he hecho a la salina, principalmente yo. Ya, miren, el lunes empezamos. Ya estoy ready. Ya se me quito la hinchazón. Aquí tienen a Azuri. Aquí tienen a Anacleta. Aquí a Porfirio. ¡Luisito! ¡Luisito! Caballo grande, ande, ande, no ande, tremendo caballo. ¡Luisito! 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 Y sigue Ernie, y sigue Ernie en la traición. No, 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 acá. ¿Cómo? Me iba a salir. ¡Luisito! Voy pa'l lado de... ...el señor Don Popó. Y sigue Ernie traicionando. ¡Luisito! 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 Acá va allá el cerso. ¿Eh? Los veo más juntos ahora. Se están pegando. Ernie, espérate. Y aquí tienen a Cerso Hernández Gutiérrez. ¡Ehhh! ¡Luisito! 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 Mira Juni, tu sabes lo que es que yo estuve manteniendo su rey durante 23 años, llevándola al médico, alimentándolo, para que después se case con los perros animales. Mira, yo no me querían ni mirar la cara. No, 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 no. ¿Qué te pasa si yo estuve manteniendo su rey? No, 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 no.... No, 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 no.